¿Puede hablar de la progresión de este equipo desde que empezó la temporada? Sí, sí, bueno, de verdad un equipo que se ha complementado muy bien desde el año pasado. Mitad de año hicimos buenos partidos, terminamos de la mejor manera entrando a los play-offs. Este año fue bastante bueno, empezamos bastante bien, un colchón de puntos que gracias a Dios estamos de terceros. Unos partidos por ahí que nos hemos complicado, no hemos tenido los mayores resultados y gracias a eso nos hemos mantenido en los primeros puestos, que es lo importante. Y cuando tienen tanto juego en la carretera, ¿cómo mantienen la energía? Sí, bueno, creo que es cuestión de saber hacer, cada partido es diferente, cada partido hay que plantearlo de manera diferente con las herramientas que nos dan el cuerpo técnico y de ahí en más tratar de hacer nuestro juego, que hacemos de local, tratar de implementarlo también en carretera o de visita, como se dice. Creo que mantener los altos niveles de concentración, estar siempre enfocados. Los últimos dos partidos nos fue bastante bien en la parte sólida defensivamente de todo el equipo y a partir de ahí jugar, que eso lo sabemos hacer muy bien. Gracias. 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 Gracias.